El esfuerzo por mejorar la calidad de la educación, la seguridad de los estudiantes indocumentados y el acceso a una educación de calidad, jóvenes participan activamente en las decisiones de la mesa del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y se involucran en la elección de nuevos candidatos. En la educación, nosotros sabemos que para la comunidad latina, la educación es uno de los asuntos más importantes. Entonces, por eso es que nosotros estamos enfocando esta conversación y le estamos diciendo a la comunidad latina que ponga atención, que entienda qué es lo que hace la Junta Directiva. Bueno, estos activistas o estas actividades se realizan de forma periódica y definitivamente están impactando las decisiones en la educación pública.